No puedo estar contento por el resultado final, porque creo que hemos tenido opciones para ganar el partido. Pero sí, por supuesto, estoy muy contento y muy satisfecho del esfuerzo que ha hecho mi equipo en un campo muy difícil, ante un rival que está haciendo una temporada tremenda, en un espectacular escenario como este campo de Cáceres. Yo creo que el que ha salido ganando ya ha sido el baloncesto, porque ha sido un partido pleno de intensidad, de dureza, pero dureza bien entendida, de dos equipos que han peleado muchísimo. Nosotros queríamos un poco contrarrestar el talento y la capacidad de anotación de Cáceres con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Creo que hemos peleado, hemos remado mucho, hemos tenido la opción, con un par de canastas debajo del aro, de podernos haber puesto a un punto y haber tenido alguna opción para ganar. No ha podido ser, pero bueno, ya te digo, la valoración tiene que ser positiva en cuanto a sensaciones, pero no en cuanto a resultados. Bueno, yo creo que es algo que llevamos trasladando a la pista toda la temporada, que competimos muy bien los partidos, hay veces que las cosas nos salen mejor, otras veces nos salen peor. Yo creo que hoy tampoco hemos jugado bien, pero sí que hemos peleado mucho. Competimos todos los partidos y salvo un cuarto en Castellón, el segundo y el último cuarto en nuestro campo con Marín, creo que hemos competido en todos los partidos de la liga, de la competición y bueno, es un poco nuestro ADN el competir, el luchar y bueno, ahora no estamos en una dinámica buena de resultados, pero bueno, estas sensaciones no las tenemos que interiorizar y trasladarla para lo que queda de temporada. Nos quedan cinco partidos y tenemos que ser capaces de jugar con esta intensidad en nuestro campo y con esa manera de sufrir, que yo creo que es la que nos va a hacer crecer de aquí a final del liga. ¿Qué estaba esa de los resultados? Bueno, al final creo mucho en las dinámicas, yo creo que en la primera vuelta tuvimos una dinámica muy positiva, ganábamos partidos igualados y a partir de Navidad no hemos conseguido, no quiero que suene excusa, pero es una realidad y tengo que decirlo, desde diciembre no hemos conseguido entrenar todo el equipo junto, hoy habéis visto que Cody no ha estado, es verdad que Marco tampoco, no estoy poniendo una excusa para nada, he perdido el partido y se ha perdido, pero hemos acarreado dos roturas de fibras seguidas encadenadas de Adrián Fuentes, hemos encadenado el esguince de tobillo más recaída, que es como si fueran dos lesiones de Javi Marín, que para nosotros es un jugador clave, como habéis podido ver, y bueno, al final en Canarias vamos arriba a seis puntos, al final yo creo que dosis de mala suerte, un triple que nos meten de ocho metros sobre bocina, al final les meten partido o perdemos, el día de Marín jugamos un partido horrendo, sobre todo en el último cuarto y bueno, la semana pasada cambados solo jugamos veinte minutos y el partido de hoy pues competido, el otro día perdimos de uno, hoy hemos perdido de cinco, pero bueno, ya habéis visto que ha estado el partido cerrado hasta los últimos minutos y bueno, tenemos que acatar esta dinámica que tenemos e intentar cambiarla el partido contra Castellón, que tenemos el domingo en Adicante. ¿Habéis tenido el tema de los rebotes, que puede ser una de las placas, junto también con otro castellano en el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, ¿no? Sí, bueno, de Cácero nos preocupaban dos cosas, primero el tiro de tres, que es el mejor porcentaje de la liga, que tiene jugado un talento tremendo, que ve en el aro como una piscina, como la ha pasado a Parejo en la primera parte. También Fernando, que es un cuatro que abre muy bien el campo y hoy a pesar de que no ha tenido buenos porcentajes, pues es una amenaza clara. Y luego, por supuesto, las segundas opciones, como tú bien dices, entre Cácero, Fernando, Sevidum, B y me queda uno, y Yactas, exacto, son casi ocho rebotes ofensivos de media, que son casualmente, nos han cogido doce, que yo creo que ha sido una de las claves del partido de hoy, han sido las segundas opciones. Más cuando nos tenemos a Cody, que hemos tenido que usar un cuatro de cinco, y ahí pues hemos sufrido muchísimo. Ese final del partido, fallamos dos tiros de tres tardes, una penetración a gran parte a falta de seis, siete segundos. ¿Qué ha pensado en un tiro por el tiro? Bueno, Xavi Hernández es un jugador que tiene un muy buen porcentaje de tiros libres, ha fallado los dos tiros libres primero, no es algo común, yo creo que está, es mirar los números, pero creo que está en un 88, un 90% en tiros libres, y bueno, y al final, yo no sé si es más desacierto de Adri la bandeja esta que tiene, pero creo que es desacierto de Fernando, que la saca, barre muy bien el aro, y luego Pardina falla solo debajo del aro. Había tiempo de sobra, había tiempo de sobra, habíamos hablado de anotar rápido, y quedaba tiempo para luchar por el partido, porque morir en una canasta de tres, pues, demasiado se había arriesgado, teníamos tiempo para ver, si hubiéramos metido la canasta de Pardina, él podría haber sido otro desenvace, pero bueno, ha sido el que ha sido. ¿Algo más? Gracias. 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 Gracias.